Tremendo problema, es que tengo yo, yo tenía una arena, y ahora tengo dos, tres, hoy yo tengo un problema, que me va a matar, tengo ya una tenuda, y ahora tengo más, camarada. El tremendo problema es que tengo yo Yo tenía una arena y ahora tengo dos sentadas Santo Dios de los cielos, ay, recuerdo que a tu hijo Ay, no lo desampare, porque hay reina en mí No besa, Luchita, no besa El tremendo problema es que tengo yo Yo tenía una arena y ahora tengo dos sentadas El tremendo problema es que tengo yo Vaya, y la cuenta no pago yo El tremendo problema es que tengo yo Y la barita está no se enojo los años con él El tremendo problema es que tengo yo Y la vergüenza de los hombres, las manos de los paredes El tremendo problema es que tengo yo El tremendo problema es que tengo yo Cuando se preocupa yo Y la verdad es que tengo yo Decora Uruguay, aunque hay reina en mí Y la verdad es que tengo yo Señor, la verdad es que tengo yo Y la verdad es que tengo yo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!